Donald Trump se niega a revelar su historial médico mientras aumenta las preocupaciones sobre su edad avanzada, además de su salud. Ya tiene casi 80 años. Trump está viejito el hombre. No podemos decir que no. Y ustedes saben que yo he sido un crítico de la edad tanto de Trump como de Biden para correr por la presidencia. Pero Trump particularmente tiene una vida que no es tan saludable. Ama la carne, las hamburguesas de McDonald's. Estuvo hospitalizado por COVID-19 cuando estuvo justamente en la Casa Blanca y recibió un disparo este verano. Pero él ha mantenido su discurso de que su salud está perfectamente bien y que, y cito, él sería el presidente más saludable en la historia. Yo diría que ha osado, ¿no? ¿Qué tal? Le saludas, Rafael Bello. Te invito a que le des me gusta al video para que este le llegue a más personas por la recomendación de esta plataforma. Además, no olvides suscribirte en el canal que ya vamos rumbo a los 100 mil suscriptores para el día de las elecciones y queremos llegar allí. Así que ayúdanos a llegar a la meta. Pero sigamos con la noticia porque ese mismo Trump que le dijo en una entrevista en agosto a la corresponsal de CBS o CBS, Caitlin Hewn Burns, le dijo que con mucho gusto, pues él haría público sus registros médicos. Y ahora, ¿qué les parece? Dice Trump que no se vistan que no van y que no va a mostrar nada de su estado de salud. Pero, para pedírselo a otro, para pedírselo a Biden, ahí Trump no tiene problema. Sí, pues ya escucharon, Trump retó a Biden a un examen cognitivo, pero parece que le falló el aparato cognitivo a él mismo en ese momento, porque, como pueden ver, confundió el nombre de su médico, le cambió el apellido como cinco veces a quien era su médico, reitero, en la Casa Blanca por cuatro años, cuyo apellido es Jackson, no Johnson. Ese médico, que nunca mostró nada del récord de salud del presidente Trump cuando era presidente, le hizo un examen que el mismo Trump describió de esta manera. It was 30 o 35 questions. The first questions are very easy. The last questions are much more difficult, like a memory question. It's like you'll go person, woman, man, camera, TV. So they say, could you repeat that? So I said, yeah. So it's person, woman, man, camera, TV. Okay, that's very good. If you get it in order, you get extra points. If you're, okay, now he's asking you other questions, other questions, and then 10 minutes, 15, 20 minutes later, they say, remember the first question? Not the first, but the 10th question? Give us that again. Can you do that again? And you go person, woman, man, camera, TV. If you get it in order, you get extra points. They said nobody gets it in order. It's actually not that easy, but for me it was easy. And as you can see, there's a lot to think about it. Well, I'll leave you to your criteria if he was talking about that it was a difficult exam or not. But, well, since Donald Trump appeared for the first time in the political scene, that was in the 2015, remember, when he started to run as a pre-candidate Republican against Hillary Clinton, who in that moment was pre-candidate and was more. He had to give us a look at his historical medical. In that moment, he left her a little bit, Hillary also a little bit, because both were on the 60, 70, 70 years. Now, after having told him to the press, I reiterated, that he would show his record medical, Well, now he says that no. We're talking about a Trump of 78 years, who, if he wins in November, he will become the person of mayor age, or the most old, the most old, the most old, in occupying the job of president of the United States, which is the actual record of Joe Biden. And, of course, Trump would have 82 years of age, that's when he finishes his possible mandato in the 2028. The age has already played an important role in the elections presidential of this year, in 2024. The concerns about the cognitive health of Biden just culminated with his decision of leaving the political career, of the presidency, despejando al camino para que la vicepresidenta Kamala Harris, pues, dé un paso al frente. Y ya saben, pues, se haya llevado la bandera demócrata para entonces ser la candidata oficial del partido rumbo al próximo noviembre 5. Pero la decisión de Biden se produjo después de que sus colegas del partido expresaran colectivamente, nunca se había visto tan unido, yo creo, el partido demócrata, como para decirle a Biden que, por favor, tenemos preocupaciones sobre tu salud, señor presidente, con mucho respeto, mucho cariño. Hay pocas llamadas. Si es que hay alguna, en este caso de líderes republicanos prominentes, que se pregunten si Trump tiene la capacidad cognitiva, física, de salud, de liderar este país cuando se acerca a los 80 años de edad. Y no está claro, todavía no está claro, de si esas llamadas, pues, le cambiarían la mentalidad al expresidente de todos modos. O sea, no se sabe que aunque empiecen a llamar todos y hagan una lista de 100 republicanos, yo no creo que Trump les haga caso y renuncie a sus aspiraciones de la Casa Blanca, porque sabemos que hay muchas cosas detrás, por lo cual Trump está corriendo a presidente otra vez. Lo poco que se sabe sobre la salud de Trump proviene del médico de la Casa Blanca del 2018, Ronnie Jackson, no Johnson. Dr. Ronnie Johnson. ¿Tienes que conocen a Ronnie Johnson, congresista de Texas? Ese año, Jackson, no Johnson, reitero, brindó una visión de la salud cardíaca de Trump. Según informa el New York Times, pues, y el médico, la presión arterial de Trump en una ecografía, un ecograma, de su corazón eran normales, pero señaló preocupaciones en aquel momento de que su colesterol, y recuerdo perfectamente ese reporte porque lo hice a través de la televisión, su colesterol estaba demasiado alto y que estaba solamente a 0.1 puntos por debajo del umbral de la obesidad clínica o médica. Trump decía que no, que pesaba como 20 libras menos de lo que pesaba. Según el informe de Jackson, el colesterol de Trump era de 143, a pesar de que, según se informa, estaba tomando un medicamento utilizado para reducir los niveles de alto colesterol. Con 143, los cardiólogos temieron abiertamente y empezaron a bombardear a los periódicos importantes del país que pudiera estar en riesgo de sufrir un derrame cerebral o incluso un ataque cardíaco. Un año después de ese informe, el peso de Trump aumentó de 239 libras a 243. Yo personalmente les puedo decir que soy un hombre que me siento joven y a los 43 años llegué a las 236 libras. De 40 a 46 años. Durante la pandemia. Bueno, 46 no, porque tengo 44. O sea, a los 41, 42 años llegan a las 236 libras y es peligroso. Entonces, en el caso de Trump, ya estando en las 243 libras, eso lo convirtió en un obeso médicamente. Por lo menos si lo comparamos con su altura. Es alto. Y aún así, su colesterol bajó a 122, una mejora, según ese reporte, pero todavía demasiado alto para ser considerado saludable. Y aquí voy a tratar de invitar un cardiólogo o una cardióloga para que hablemos de la salud de Trump, de lo que se sabe que es muy poco. La primavera siguiente, la Casa Blanca afirmó que el colesterol de Trump había caído por debajo de 100, supuestamente. Sin mostrar, obviamente, los récords, porque aquí hay leyes que impiden que la gente, a menos que no lo divulgue de manera personal o de manera voluntaria, pues tenga acceso a la información médica de la gente. El año pasado, el peso de Trump figuraba supuestamente en 215 libras cuando fue ingresado a la cárcel. ¿Recuerdan ustedes que fue arrestado en Fulton County, en Atlanta, en Georgia, por el asunto este de las elecciones, que todavía ese juicio está abierto? Pero eso es una cifra, o sea, 215 libras, no se lo cree nadie. 215 pesos yo en este momento. Y eso lo coloca uno manualmente. Fueron uno de los, no sé, ayudantes de Trump que le dijo a la cárcel, o en este caso a algo así, a quien haya tomado la nota, al escribiente, le dijo la información de Trump, su altura, su peso, y esto y aquello. La última declaración oficial sobre la salud de Trump llegó en una carta como de tres párrafos de su nuevo médico personal, el doctor Bruce Aronwalt, y esa carta fue enviada en noviembre del 2023 y elogiaba supuestamente la reducción del peso de Trump, pero no indicaba su peso, no decía cuánto pesaba. Ah, sí, redujo peso, pero cuánto pesa, ni tampoco proporcionaba detalles sobre qué medicamentos está tomando el expresidente o si se habría hecho algún tipo de examen médico. Simplemente decía que sus análisis de sangre estaban dentro del rango normal y que su salud era excelente, excepcional. Palabras favoritas de Trump. Quizás es preocupante, pero más preocupante que su salud física sea su salud cognitiva. Recuerden que, no sé si sabían, pero el padre de Trump sufría de Alzheimer y eso es hereditario, puede transmitirse a través de la genética. Trump afirmó anteriormente que había probado las pruebas cognitivas y atacó regularmente a Biden basándose en su desempeño cognitivo. Recuerden que él dijo I aced it. Yo saqué una A. Aquí está el cortito otra vez. Creo que debería tomar un test cognitivo como lo hice. Yo tomé un test cognitivo y lo aced. Y en ese mismo corte, pues Trump, que estaba mofándose de que sacó una A, se le olvidó, confundió el nombre de su médico personal por cuatro años en la Casa Blanca. Mientras que Biden fue criticado a menudo por sus deslices verbales, porque tartamudea, porque esto, porque también se le va, como decimos en República Dominicana, se le va la guagua a veces. Trump ha mostrado algunos de los mismos problemas con frecuencia ser referido tanto a Hillary Clinton como a Biden, como la administración Obama o ha llamado, por ejemplo, a Kamala Nancy Pelosi. O sea, ha confundido personas, comete errores frecuentemente sobre personas y lugares. Él mismo hasta en los mítines ha dicho, no, yo lo hago eso, adrede. Sale con esas incongruencias extrañas hasta un punto que ya se le ocurrió un término para describir su estilo de hablar. Supuestamente intencionalmente. Si hay un área que necesita estar al 100% un jefe ejecutivo, un primer mandatario, sobre todo en los Estados Unidos, es la función cognitiva. Ahí no hay vuelta atrás, ahí no hay de otra. Se necesita estar sharp, afilado, cognitivamente. Trump se sometió a una tomografía computarizada después de un intento de asesinato, recuerdan ustedes, fallido, afortunadamente fallido en julio, que lo dejó con una oreja herida. Hay quienes dudan de esto, pero el reporte oficial es que esto sucedió. Pero los resultados de esa prueba nunca se hicieron públicos. No es solamente Trump quien ha sido cauteloso sobre su salud, o cauteloso más que es cauteloso, yo digo que ha escondido los detalles de su salud. Kamala Harris tampoco ha publicado ninguna de las informaciones básicas sobre su salud, pero Kamala Harris está mucho más joven que Trump. Biden regularmente le restó la importancia a las preocupaciones sobre su salud mientras todavía era candidato a la presidencia, pero ya Biden no es candidato. Ya se pueden olvidar de pedirle a Biden que saque a la luz sus reportes de salud. Mientras Trump reiteraba y retaba a Joe Biden a hacerse pruebas, a mostrar sus récords médicos, ahora es Trump el que se niega. ¿No será eso doble moral? Un poco de hipocresía. Te leo en los comentarios. Me gustaría saber qué opinas. Por favor, dale a me gusta, dale a suscribirte, compártelo con los demás. Te invito a que por favor se lo envíes a 10 personas para que esto sepa lo que estamos haciendo aquí a través de Rafael Bello TV. Te veo la próxima. Saca los dientes que siempre hay razones para sonreír. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!